Vamos a volver a hablar de economía porque, a ver, uno de los vecinos que recibe las consecuencias directas de las políticas económicas que se generan en nuestro país es el Paraguay. No hace mucho hablamos con él de cómo estaba funcionando el peso y cuáles eran las expectativas a futuro. Me estoy refiriendo a Emil Mendoza, que es el presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay. Emil, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Un saludo a ustedes, a su equipo y al gran pueblo argentino. Gracias, muy amable. Un gusto volver a escucharlo. A ver, cuénteme, ¿cómo ven ustedes ahí desde Asunción, desde Paraguay, desde Ciudad del Este, desde Encarnación, que son las ciudades limítrofes más comerciales, digamos, los movimientos económicos en la Argentina hoy? Realmente nosotros desde el Paraguay vemos con mucha expectativa el desarrollo del comercio argentino. Argentina es el segundo país después de Brasil con el cual el Paraguay tiene el mayor movimiento comercial. La economía paraguaya depende mucho del movimiento argentino y aquí los comerciantes ven con mucha expectativa, con muchos buenos ojos, el futuro de la Argentina, siendo de que nuestro país depende muchísimo de los argentinos que pasan todos los días en la frontera mucho a hacer turismo, por ejemplo, de compras, otros hacen turismo tradicional y nuestra economía depende muchísimo de ese movimiento comercial que tenemos con la Argentina. Emil, claro, ustedes ahora podemos decir que esperan con este próximo cambio de gobierno una estabilidad también para el comercio de ustedes, porque supongo que hasta ahora no era lo que habitualmente hacía el argentino de cruzar, de comprar, ya tenía otras dificultades, ¿no? Bueno, realmente el movimiento comercial de ida y vuelta con la Argentina, ¿verdad?, de compra y venta de mercaderías, durante todo este tiempo se mantuvo, ¿verdad? Como hay muchas mercaderías que paraguayos pasan a comprarle a la Argentina, también hay una cantidad innumerable de mercaderías que argentinos pasan a comprar del Paraguay. Nosotros todos los días recibimos turistas que cruzan la frontera con el objetivo de realizar el turismo tradicional. El turismo tradicional es aquel en el cual el argentino viene a visitar lugares turísticos, hace hotelería, hace restaurantes, y también hay muchísimos turistas que vienen a hacer compras, turistas argentinos, que ellos vienen a comprar, por ejemplo, repuestos, insumos electrónicos, elementos informáticos, cubierta, un innumerable grupo de mercaderías, ¿verdad?, que eso le da vida al comercio paraguayo. Claro. En la Argentina, días antes de las elecciones, estaba la expectativa por lo que pueda pasar fundamentalmente con la moneda norteamericana, con el dólar que nos desvela un poco a los argentinos. Finalmente, el dólar mantuvo su comportamiento, no pegó un salto como muchos preveían. En los últimos días, ustedes, ¿tuvieron muchos movimientos de gente buscando cambiar pesos por guaraníes o por dólares? Realmente es algo que nosotros lo vivimos todos los días, ¿verdad? Bueno, hay muchos argentinos que pasan al Paraguay con el objetivo de cambiar los pesos a los dólares. Pero en la mayoría de nuestras instituciones, nosotros estamos obligados a que el cliente llene un formulario. El cliente, en ese formulario, da el origen de los fondos que está trayendo y el por qué, qué es lo que va a hacer con esos fondos en el Paraguay. De ahí es que nosotros tenemos los datos de que esos fondos son utilizados para realizar turismo interno, como te dije recién, visitar lugares turísticos, realizar hotelería, gastronomía. Y yo diría que esos más o menos están en torno al 15 o 20%. Lo restante es utilizado para comprar mercaderías. También en Paraguay hay un mercado paralelo, ¿verdad? Que sería el mercado de los arbolitos, como se le dice. En la Argentina también eso existe. En Paraguay, ahí prácticamente sí el ciudadano argentino puede venir, puede cambiar sus pesos. Normalmente ellos vienen, cambian sus pesos, llevan dólares y nosotros no tenemos registrado qué hacen con esa moneda, ¿verdad? Nosotros tenemos la sospecha de que ellos lo llevan en efectivo a la Argentina, ¿verdad? Pero como te dije recién, como esas son operaciones que no están registradas, que también en Paraguay son hechos punibles, ¿verdad? Eso está... Claro, prácticas irregulares. En la Argentina es un delito, ¿verdad? También se le sigue la pista a ese tipo de operaciones. Pero sí, así como en la Argentina, hay gente que se arriesga y hace ese tipo de operación. Emil, una consulta. ¿Hay alguna diferencia entre ir a una casa de cambio, cuánto cotiza hoy el dólar, que ir a consultar a los arbolitos? ¿Hay mucha diferencia para cambiar? La diferencia es bastante. Generalmente el arbolito le cotiza aproximadamente 20%, entre un 15% o 20% por debajo de una institución formal. O sea que el cliente sale perdiendo entre un 10% a un 15%. Lo que nosotros vivimos mucho antes, durante y también en este momento es que hay muchos ciudadanos argentinos que cruzan la frontera y que manifiestan que ellos están dispuestos a perder eso ante el miedo a una devaluación del peso argentino. Es lo que manifiestan muchos ciudadanos. Supongamos que yo quiero comprar 100 dólares. ¿Qué precio saldría hoy? Y si yo quiero cambiar esos 100 dólares, ¿qué precio saldría hoy? ¿En lo que sería un arbolito o en una casa de cambio ahí en Paraguay? En lo que sería una casa de cambio normal, el cambio estaría en torno a los 930 pesos aproximadamente por dólar y en un arbolito estaría aproximadamente en los 1050 o 1070 pesos por dólar. ¿Y al comprar esos chuchatón que declarar, ¿qué voy a hacer con esa plata? Como el ejemplo que usted recién nos contaba. Es justamente lo que te estaba diciendo. Realmente la documentación exigida en el Paraguay para realizar operaciones de cambio a un turista que venga a hacer operaciones de turismo tradicional o turismo de compra tiene un límite de 17 mil dólares anuales, ¿verdad? Que realmente es un límite cómodo en el cual cualquier turista se puede desenvolver. Pasado eso, hay ciertos requerimientos que tampoco son muchos, ¿verdad? Como por ejemplo el origen de fondo. El origen de fondo puede estar dado por un ingreso que él tenga en la Argentina ya sea porque es un jubilado, porque es un empleado de una institución privada o pública o porque tiene un comercio, ¿verdad? Él tiene que justificar a través del movimiento que tiene en la Argentina que es una documentación normal que cualquier institución financiera en la Argentina también le va a solicitar. Ahora, mucha gente como está reacia a presentar esta documentación está dispuesta a perder ese 10 o ese 15 o ese 20 por ciento no presentar la documentación y ir a cambiar en estos lugares irregulares y arriesgarse a que de repente, así como pasa en la Argentina un procedimiento fiscal o policial le haga perder todos los fondos que él trae. Claro. Emil, te hago una consultita justamente por este intercambio que tenemos tanto Argentina-Paraguay. Históricamente en los comercios en Paraguay o en la zona sobre todo fronteriza, no vamos a decir en todo el Paraguay, aceptaban el peso argentino. ¿Hoy cómo están trabajando? ¿Eso es legal? Se acepta el peso argentino. Como te estuve mencionando recién, el Paraguay depende muchísimo del turismo argentino, sobre todo del turismo de compra. Hay muchísimos comercios en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación que viven de este comercio, ¿verdad? De mercaderías que muchas veces faltan en la Argentina, porque hay que recordarse que aunque nuestros países sean países grandes, nuestro país no puede producir todo, no puede producir chips, no puede producir pen, no puede producir... Hay muchas cosas que nuestras industrias sí pueden producir y muchos otros productos que al comercio le es más rentable traer de otros países, ¿verdad? Emil, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, un gusto charlar con ustedes. Estamos a las órdenes, muchísimas gracias. Gracias a usted, Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio de la República del Paraguay, contándonos cómo están viendo un poquito desde el Paraguay uno de nuestros vecinos con los que más contacto comercial tenemos, cómo van viendo el movimiento económico de nuestro país. ¡Gracias!